La selección ecuatoriana de fútbol se concentra en Quito a las puertas de sus dos partidos por eliminatorias ante Paraguay y Perú. Luis Fernando Saritama, uno de los jugadores convocados por Rueda, habló sobre el estado de igualdad de fuerzas que perciben la lucha sudamericana. Se ve selección muy fuerte, se ve un Perú con gran nivel, se ve a Paraguay que por ahí se quedó en estas primeras dos fechas pero seguramente va a mejorar. Nosotros que tratamos de empezar bien y lo hemos hecho y trataremos de seguir en ese camino. En cuanto al nivel creo que la mayoría presenta un nivel muy parejo, muy parejo en todo sentido. Entonces habrá que buscar en estas eliminatorias la regularidad. Por su parte, el técnico Rueda se concentró en hablar de cómo se asumirá el partido ante Paraguay y de cómo servirá para enfrentar a Perú. No se puede pensar en Perú sin haber resuelto el partido de Paraguay. Y el partido de Paraguay va a dar la pauta de lo que sea nuestro comportamiento contra Perú acá igualmente. De modo que por ahora solamente vamos a centralizar, a focalizar toda nuestra atención en Paraguay, tratar de resolver ese partido de la mejor forma, para que un resultado excelente que nos permita llegar acá con un buen ambiente y un buen clima de armonía y de confianza y después empezar en el siguiente juego. La selección jugará este viernes en el Estadio de Defensores del Chaco de Asunción a las 19 horas de Ecuador. Rueda no revelará la alineación hasta minutos antes del duelo. Oscar Maldonado, Agencia Pública de Noticias Andes.